nuevas tecnologías. Iniciamos nuestra asamblea anual con la conferencia Hacer un sistema integrado entre la categorización hotelera y la reputación en línea a cargo del profesor Chris Anderson de la Universidad de Corle. El profesor Anderson es ingeniero de la Universidad de Golf, cuenta con maestría en ingeniería de la misma universidad y es PhD en estadísticas y ciencias exactas de la eBay School of Business. Ha sido escritor y columnista de las distintas y más prestigiosas revistas académicas de los Estados Unidos, además de escritor y autor de reconocidos libros sobre teoría. Le damos la bienvenida al profesor Chris Anderson. All right, welcome. So today I'm going to talk a lot about technology as it relates to the online traveler and as you can tell in English, right? So I'll try and speak slower than I usually do so we can work in our translating mode. A lot of what I'm going to talk about today is based upon research that I've done in the hotel space both in North America and in Europe. Entonces no voy a traer muchos ejemplos de Colombia, pero de lo que voy a hablar generalmente se puede extender a su mercado y tal vez no tan adecuado para el momento y el tiempo como están sucediendo las cosas en su mercado en este momento, pero nuevamente tiene que ser más o menos como algo que es fácil para ustedes entender y siempre vamos a estar buscando los proveedores que van a estar solucionando los problemas y vamos a también a tomar algunos ejemplos y algunas preguntas, perdón, y también voy a tener mucho gusto en responderle las preguntas que tengan. Y si tienen alguna pregunta que no podamos hacer hoy aquí, pues aquí está mi correo. Esta es mi segunda vez en Colombia, voy a quedarme tres veces, tres días, perdón, la vez pasar tuve dos semanas y la vez entrar, me quedo una semana, entera. Entonces pues, hoy voy a hablar de la confluencia de la búsqueda, las tabulaciones en línea, ISOs y los medios sociales y lo que realmente ellos quieren decir para el viajero conectado. Y me voy a concentrar en el viajero conectado antes de la estancia, después de la estancia y mucha parte de esa estancia vamos a tratarla en la creación de la demanda. Entonces, ¿dónde queda esto en términos de la tecnología para este espacio? Este es el embudo clásico de mercadeo y estamos tratando de movernos hacia la parte de abajo del embudo en donde la gente compra las cosas. En la parte de arriba nosotros hacemos, creamos conciencia y cada vez nos vamos acercando más al cliente y podemos rastrear el comportamiento de ellos un poco mejor. hasta que llegamos al espacio de la compra, voy a hablar un poco del mercadeo, los agentes en línea y también los sociales, pero la mayoría de ellos están cercanos a la parte de abajo del embudo y antes empezábamos por la parte superior, pero hoy en día nos estamos moviendo mucho más hacia la parte inferior de este embudo en donde estamos más cerca de la decisión. Entonces, lo que vemos en la tecnología es mucho este contacto con el consumidor que está muchísimo más cercano a la decisión de la compra, lo que quiere decir que es mucho más crítico de lo que nosotros entendíamos antes. Tienen menos tiempo para dañar todo, para embarrarla. Entonces, vamos a tratar de evitar perderse clientes. La gran parte de la tecnología es que nos hace, nos va a tener que hacer mejores gerentes. Entonces, vamos a tener que ser más proactivos y estar más pendientes de las cosas, mientras que históricamente teníamos tiempo para recuperarnos de ciertas cosas antes. Bien, entonces, para aquellos de ustedes que me siguen en inglés, en contra, en versos de la traducción, van a entender mi inglés un poco extraño porque yo soy canadiense, entonces a veces se me va a mezclar el acento canadiense con el acento norteamericano. Entonces, voy a usar palabras diferentes a aquellas que hablan de... Esto no es el idioma que hablan en Nueva York, que es el verdadero inglés según ellos. Entonces, estamos hablando de la parte inferior del embudo. Me voy a volver a la foto del embudo. En donde estamos hablando de la parte de la compra. Voy a hablar de este panorama de conversión. En donde influenzó a este cliente y luego hago que él decida comprarme a mí. A medida que nos movemos a este espacio de tecnología, nosotros incurrimos en mucho costo asociado con esas transacciones. Entonces, en la parte izquierda aquí tengo la parte paga, que tenemos la búsqueda, metabúsqueda. Tenemos generalmente trivago en Norteamérica y kayak por fuera. Y cada vez más tenemos móviles que se están volviendo una parte más fuerte de ese panorama de conversión pago. La razón por la cual es pago es porque muchos de nosotros no tenemos nuestra propia plataforma móvil para hacer. Y entonces los tenemos a ellos para hacer intermediarios. Aquí a la derecha es lo que yo hablo del lado directo. Y eso es lo que nos gusta, porque los procesos de transacción son muchos menores. Y por lo tanto, aquí tenemos consumidores que nos encuentran a través de la búsqueda, pero directamente a través de la búsqueda, cuando estamos hablando de la optimización de los motores de búsqueda, que es ese, o aquí tengo la marca, que nuevamente es mi opinión del mundo desde la parte de vista de los Estados Unidos o del rey de Norteamérica, en donde la mayoría de los hoteles tienen su marca propia. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando hablo de la marca. Ahora, si estamos pensando en un vendedor establecido en línea y miramos su distribución de este panorama de conversión, para la mayor parte de nosotros, la mayoría de los escenarios suceden directamente. La gran parte de esto va a ser directamente, pero va a haber una proporción igual que viene de PPC o pago por clic de ese motor de búsqueda. Empezamos a tener más transacciones que entran de TripAdvisor o de la parte social y también de Kayak o Tribago, en donde los consumidores están utilizando los metasitios que están agregándose a través de diferentes fuentes para encontrar el precio más barato para ese producto en especial. Y luego en el mercado norteamericano vemos mucho incremento en la parte móvil y dependiendo de donde se se encuentre en este espacio en línea, algunas de estas barras van a cambiar, de pronto otras ni siquiera existen. Pero recuerden que siempre pensamos en este pagado, en este pago y este directo, este proceso pago y este proceso directo. Y la parte de la que voy a hablar hoy es la que no están separados, ellos están unidos por la cadera. Entonces hay un ciclo en el comportamiento del consumidor que la zona. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy en día cuando hablamos de las diferentes fuentes de datos. Este es uno que he utilizado muchas veces, que se llama Comscore, es el nombre de la compañía. Y lo que ellos hacen es que ellos tienen un panel de consumidores en línea. Entonces tienen más o menos dos millones de consumidores. Y tienen un subgrupo de consumidores, ellos buscan en todas partes a donde van a través de cualquier tipo de dispositivo. Entonces ellos van a tabletas o al computador. Comscore utiliza todo, a través de esa tecnología usa esto para monitorearlos donde están ellos. Entonces debido a esto nosotros podemos hacer la ingeniería reversa en donde podemos saber qué fue lo que hizo el consumidor antes de decidir hacer la transacción con usted. Entonces lo que estamos hablando aquí es un grupo de consumidores que compraron a una marca muy importante. Entonces eso generalmente son los hoteles de Holiday Inn que pertenecen a la marca IHG, que fue lo que ellos hicieron, estos clientes, antes de hacer esa transacción. Yo me voy a enfocar en esas personas que compraron en Holiday Inn.com. Vamos a ver entonces con Comscore qué fue lo que hicieron, si fueron para Google, si fueron a Yahoo, si fueron a Booking.com, o si miraron los precios, o si fueron para TripAdvisor, o si fueron a Facebook. Vamos a tener como esa vista completa de hacia dónde se dirigieron antes de hacer la compra. Entonces si miramos en dónde han estado estos clientes, vemos unas cosas muy claras. Vemos que el 75% de las personas antes de hacer la reserva directamente, esta es la parte derecha de ese panorama de conversión. Bueno, entonces estábamos hablando de directo y SEO, en donde esas personas que reservan directamente con nosotros, pero la mayoría de ellos hicieron la búsqueda primero en Booking.com. El 80% de ellos hicieron la búsqueda, fueron directamente a Google, a Yahoo, y vieron así como una búsqueda específica para hoteles en Bogotá. Y más o menos dos tercios de ellos, de esos 80% hicieron, fueron a ambos, fueron a Google, después a OTA o vice-persa. Pero ellos hicieron la búsqueda en los dos sitios. Una de las cosas que pasa con las búsquedas es que muchas de ellas no son investigación, son búsquedas, pero nosotros generalmente los tenemos como en una base de la URL, que quiere decir que ellos sabían qué querían, pero no sabían realmente la dirección, esa URL de Holiday.com. Entonces escriben Holiday Inn y Google le dice este, y ellos hacen clic ahí. Y entonces la mayoría de las veces las búsquedas no están buscando información, sino más bien son usuarios perezosos de Google. Entonces, de todas esas búsquedas, dos tercios, estos son los puntajes que nos da Comscore, de los consumidores. El 80% de los hoteles tienen su propia marca y pueden ver que ese 2%, dos tercios están multiplicados por una proporción y se multiplica por un cuarto y se ve que tenemos un 20% con marca y versus un 80%, sin marca, perdón, con menos del 80% con marca. Entonces, más o menos el 80% de los hoteles pertenecen a una marca muy importante y solamente el 10% de esos consumidores fueron directamente a la marca y el resto del 90% trata más o menos como estaban adivinando qué era lo que querían hacer. Entonces, tenemos esta gran marca con grandes inventarios. Entonces, es un sitio en donde cualquier persona se quiere quedar, entonces no hay necesidad de buscar, sino que lo que estamos sabiendo aquí es que esto le corresponde al 10% de los usuarios. Todos los demás están buscando la competencia antes de pasar la reserva con esta marca. Entonces, si pensamos en algunos de los comportamientos, vemos las frecuencias de estos comportamientos. Entonces, tenemos este, el sitio del viaje. Aquí tenemos que el 30% de los consumidores hicieron más o menos 10 búsquedas. Y los que están a la derecha hicieron más o menos el 5% de los consumidores. Los consumidores lo hicieron, buscaron más de 150 veces. Yo no sé qué es lo que están haciendo, pero se gasta mucho tiempo en línea, pero en promedio ellos visitan un sitio de viaje antes de hacer la compra. Ahora, entre mayor sea la distribución aquí, es la búsqueda de los motores como Google y Yahoo. Entonces, es una distribución mucho más fuerte. Entonces, aquí se puede comparar y hacer el contraste. Entonces, los promedios aquí no son tan diferentes. Más o menos 12, más o menos 10. Pero todo el mundo tiene el comportamiento homogéneo de Google y el comportamiento heterogéneo de Booking.com. Entonces, todos dicen, voy a ir a buscar a Google y este mundo loco de gente que visita a estos agentes de viaje en línea. Vamos a hablar un poquitico acerca de la parte social. Nuestro gran social aquí es TripAdvisor. Entonces, son las personas que reservaron con estas personas. Y una fracción de ellos buscaron en TripAdvisor antes de hacer una reserva final. Se dio un incremento entre un 25 y un 30%. Nuevamente, menos de la mitad, pero una fracción cada vez mayor. Vamos a hablar, si pusiésemos aquí el 2015, estaría más cercano al 60% hoy en día. Entonces, vemos el incremento de la gente buscando información en TripAdvisor. Lo que vemos aquí no solamente es la fracción, sino cuántas veces y cuánto tiempo. No están tan locos como los TripAdvisors que están con los sitios de viaje en general, donde van a entrar de cinco veces y buscar cinco páginas y quedarse cinco minutos en cada uno. Pero lo más interesante de TripAdvisor es cuando hacen esto. Entonces, algunas de las muestras de 60 días antes de hacer la decisión de compra. Esta es la distribución a través de todos los 60 días, pero vamos a concentrarnos aquí en la parte superior de la barra en comparación con las demás. La mayor parte de la gente fueron a TripAdvisor unos cuantos días antes de que finalmente pudiesen hacer la compra. Entonces, no van a entrar a TripAdvisor para ver en dónde me voy a quedar, a dónde voy. Sino que simplemente van a TripAdvisor para eliminar un par de los dos o tres hoteles que ya tenemos escogidos. Ya hicimos en la investigación, ya tengo todo este grupo de hoteles. Entonces, simplemente me voy a meter a TripAdvisor a ver si alguien tiene algo que decir que sea negativa o selga de una de estas mis opciones. Con eso lo quito de mis opciones. Entonces, realmente no es un descubrimiento, sino más bien es como eliminar algunas opciones no deseables. Entonces, es muy interesante ver, viendo que hacia dónde fuera la gente podemos tener inferencias de hacia qué es lo que hace la gente. Entonces, sí, realmente se están yendo a TripAdvisor, pero realmente han estado hablando con su coño, y decimos, bueno, tenemos estos tres o cuatro hoteles, hacia dónde queremos ir, y vamos a asegurarnos de que nadie se queja de los cuartos, ni de las bebidas, ni de la comida, ni de nada que haya mencionado en el malo del hotel. Lo que es interesante es que en el 2010 fue la primera vez que lo que las demás personas tenían que decir era el ítem más seleccionado, los atributos para la decisión de la compra. Entonces, aquí tenemos las métricas de mercadeo de los consumidores, les pidieron a los consumidores, oiga, bueno, estas 10 cosas, ¿cuáles considera usted, tiene en cuenta cuando usted hizo la última compra en el hotel? Y más de la mitad de los consumidores dijeron que era la experiencia de los otros huéspedes. ¿Qué tenían que decir las personas? Eso fue en el 2010 que la gente miró más versus a la ubicación y al precio. Y de repente, antes era ubicación y precio, y de repente en el 2010 se ve que a la gente le importa más lo que los otros tienen que decir, y vemos el impacto que tienen las redes sociales sobre esta decisión en compra de hoteles. Entonces, vamos a hacer la comparación entre los datos. Voy a hablar un poquitico de esta etapa, y después me devuelvo a la conclusión de todas estas cosas. Voy a dejar las preguntas para el final, con eso cuando yo me ponga los audífonos, como me van a estar haciendo la traducción para que no haya mucha descoordinación. Vamos a dejar las preguntas para el final, solo por esa parte técnica. Cuando estamos pensando en la planeación, siempre hablamos de, bueno, cuál es la diferencia entre el cliente que viaja por vacaciones y el que viaja por negocios. Son diferentes, hacen las cosas diferentes. Y aquí Google en 2013, a través de EPUS, hizo una encuesta de consumidores y sus compras de viajes. Y les preguntaron qué herramientas, qué recursos utilizan para su proceso de planeación de viajes. Y lo más importante aquí es el internet, tanto para vacaciones como para negocios, más o menos el 70%, bien sea que sea de negocios o de vacaciones, van a entrar en líneas para hacer esa decisión de compra. En vacaciones, nosotros también valoramos lo que nos dicen los amigos y la familia, y en el negocio también vemos a los agentes de viajes. Entonces, las diferencias aquí son que los amigos y la familia son más importantes para las vacaciones, y tenemos este 30% aquí para los agentes de viajes para el negocio, que básicamente no existen aquí para vacaciones. Entonces, todos entramos en línea, en vacaciones hablamos con nuestros amigos, y si vamos de negocios, voy a hablar con mi agente de viajes, voy a hablar con la corporativa. Pero hay muchas similitudes, aun cuando pensamos que estos dos son segmentos muy diferentes. Cuando estamos pensando sobre la inspiración, no solamente la planeación, sino a dónde me voy, hay una parte muy diferente. Entonces, aquí en la parte superior de ese embudo, vemos muchas de las redes sociales, es el 83% de los consumidores que están mirando las fuentes sociales, mientras que un grupo más pequeño entra a los motores de búsqueda. Entonces, ahora estamos tratando de decir, si voy a Bogotá, mejor me voy para Chile. Y entonces empiezo a mirar un grupo diferente de fuentes que me va a dar esa inspiración sobre mi destino de vacaciones o de viaje. Yo no uso mucha información específica sobre el destino, sino que estoy tratando de tener información de mis amigos y de mi familia para poder decidir hacia dónde me voy. Entonces, en el mundo de hoy, de reservas en línea, pensamos en estas transacciones tan grandes para los agentes de viaje en línea y la pregunta es, ¿por qué la gente decide hacer con Booking.com? ¿Por qué no me llamaron directamente? ¿Por qué no lo hicieron conmigo? Y nuevamente, tenemos consistentemente entre el negocio y las vacaciones, y la razón por la que la gente decide hacerlo es por el precio y también por la experiencia. Entonces, el agente en línea está mucho más, le da una experiencia informadora mucho más importante, mucho más rápida. Y aquí tenemos un subgrupo aquí abajo que el 17 y el 29% fueron directamente a Google. Y la razón por la que hago la reserva es porque ahí está, no porque yo quería, sino que simplemente el señor Google me lo puso ahí directamente en el motor de búsqueda. Más adelante lo volvemos a mencionar. Cuando hablemos de los motores de búsqueda, vamos a solucionar todo esto rompecabezas. Aquí, especialmente en Norteamérica, cuando estamos hablando de móvil, 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 la gente que está haciendo el proceso de viaje, vemos unas similitudes muy claras también. Aquí está, también entre el viaje de negocios y de vacaciones, que tanto el uno como el otro siguen utilizando las tabletas o los computadores de mesa para hacer la investigación y la transacción, y no están usando los smartphones. Ven aquí esta parte señalada en los cuadritos en rojo, que ellos van a usar las mismas características en móviles y van a usar las tecnologías tradicionales para hacer las transacciones, pero cuando ellos nos estamos metiendo con los teléfonos inteligentes cada vez más, pero no de una manera desproporcionada. Entonces, por fuera de las cajitas rojas, los señores que usan los teléfonos inteligentes están al mismo lado de los computadores de mesa, no son más grandes, pero sí están más cerca. Vemos la homogeneidad entre el computador de mesa y el smartphone después de la reserva, pero vemos la dominancia de los laptops y los computadores antes en ese proceso de la precompra. Aquí tenemos, creo que yo hice esto el martes, una búsqueda rápida en Google para los hoteles en Bogotá. Y lo que uno se da cuenta aquí cuando uno hace la búsqueda de los hoteles en Bogotá en Google es que todo está monetizado. Estamos hablando de ese mundo pago y ese mundo directo, entonces cuando hago mi búsqueda de hoteles en Bogotá, cualquier persona que, en cualquier momento en que una persona vaya a estos resultados de búsqueda, hay alguien pagando. Lo que tenemos aquí es el que encuentra los hoteles de Google, entonces yo puedo participar aquí, pero para atraer a un consumidor a mi sitio web va a hacer un clic pago. Entonces Google lo que hace es que lo patrocina, todo esto aquí está lleno de publicidad. Y la razón por la cual es esto importante es porque a esto es lo que nosotros nos referimos. Cuando usted entra a un motor de búsqueda y recibe una cantidad de resultados, ¿cierto? Por supuesto hay muchos más resultados por debajo, pero la mayoría de las personas no bajan. Entonces nosotros ya vamos.